Esta es una abejita, se llama Mindy y vive en el estado de Colima. Mindy y sus amigas tienen un papel importante para la vida en nuestro planeta. No solo con la producción de miel como la mayoría de nosotros lo pensamos, ya que algunas especies de abejas no lo producen, sino que también realizan la polinización de varias plantas para su producción. Por lo que esto significa ser un gran beneficio para la cadena alimenticia, la producción del oxígeno y para el cuidado del ambiente. Las abejas no solo viven en panales elaboradas por ellas, sino también en panales elaboradas por nosotros mismos, en donde también pueden realizar miel, que se recolecta para vender. Este es el finopril, es un agroquímico, una sustancia que utilizan los agricultores para proteger a sus plantas de las plagas. Yo utilizo el finopril en mis cultivos de coco y limón para protegerlos de las plagas. En las ciudades de Armería y Tecomán, de Colima, ha ocurrido un problema grave con las abejas. El finopril avanza por el aire pasando 3.000 metros a su alrededor. Esto es igual a 3 kilómetros. Esto es una gran distancia, ¿verdad? En tan solo 15 días murieron 3 millones de abejas que vienen de 637 colmenas de 7 apicultores como yo. Lo que le pasa a las abejas al estar cerca del finopril es Se confunden, su metabolismo se ve afectado, que es la forma en como consiguen su energía, pierden la memoria y pueden morir. Esto ocurre debido a que el finopril está hecho principalmente con moléculas de nicotina, que es una sustancia que en grandes cantidades puede causarte intoxicación. El problema no solo está cerca de los cultivos de coco y limón, también se encuentran cerca del volcán nevado, donde se producen cultivos de aguacate, arándanos y cherry, utilizando agroquímicos igual de tóxicos para la abeja. Las abejas están pasando por un momento debido al mal uso de los agroquímicos en los cultivos, así como las malas distancias. Nosotros los agricultores debemos tomar conciencia del daño que nuestras sustancias pueden ocasionar en la fauna y la flora. Es importante que para evitar estos problemas nos pongamos de acuerdo con los demás productores de las demás áreas. Juntos podemos evitar casástrofes como este y seguir cuidando de nuestro hogar. Juntos podemos evitar casasrofes como este. Juntos podemos evitar casasrofes como este.